Es un placer poder compartir la reciente decisión de la Agencia Europea del Medicamento, de la EMA, sobre la recomendación de autorización de la primera vacuna española frente a la COVID-19 de la compañía IPRA, una recomendación que llega tras la finalización del proceso de Rolling Review. Quiero agradecer a todos los profesionales del Ministerio de Sanidad y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios su trabajo y asesoramiento regulatorio y científico para que la vacuna haya podido cumplir con las garantías de calidad, seguridad y eficacia que exigen en la Unión Europea. La recomendación de autorización es un hito clave que da comienzo además a una nueva etapa para la primera vacuna desarrollada en nuestro país cuya fabricación y suministro va a permitir seguir luchando frente a la pandemia en todo el mundo un hito científico y sanitario sin precedentes que muestra el compromiso de España con la mejora de la salud de las personas sin dejar a nadie atrás. Enhorabuena.